Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 28 de enero al domingo 3 de febrero del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes que sigue conectado, que sigue compartiendo los videos que hago con mucho amor. Agradezco también a las personas que han comprado mi libro y que lo comparten en las redes sociales. Y bueno, empecemos con la lectura. Como sabes, tengo normalmente la costumbre de darle la bienvenida al mes entrante y despedir al mes saliente. Entonces, bueno, si quieres hacerlo desde tu corazón o quieres hacer una pequeña ceremonia, yo normalmente doy gracias por las vivencias que llegué a tener en el mes que está concluyendo y doy la bienvenida al mes entrante. Entonces, si lo quieres hacer, hazlo por tu cuenta. Y como sabes, me guío por mi intuición cuando escojo las cartas. Entonces, cuando hagas las lecturas por tu parte, haz lo mismo. Estoy viendo de que cada vez hay más personas que hacen estas lecturas o que trabajan con luz o que son maestros Reiki. Lo cual se me hace sumamente bello e importante. Recuerda, este año puede ser que haya muchísimo ruido externo. Al ruido externo me refiero con las noticias negativas. Sea desde la política de Estados Unidos o la de tu propio país o de Venezuela, por ejemplo. Entonces, es importante mantener la paz interna y mantenernos enfocados en nuestra vida y crear nuestro mundo propio y bello. Bueno, en las últimas cartas no lo mencioné. Son de la sanación con las hadas de Doreen Virtue. Son estas acá. Como mensaje adicional. Entonces, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La carta de la Virgen María. Dice lo siguiente. Action. Acción. Así se ve la carta. Y dice, hoy tomo acción en relación a las prioridades que he hecho a un lado anteriormente. Entonces, bueno, esto me recuerda un poquito que tengo que hacer una cita con el dentista para limpieza y profilaxis. Y es así, ¿no? Como cuando sabemos que hay, tenemos que hacer esto, pero no queremos o nos da flojera o tedio o molestia. Y yo creo que la gran mayoría de la gente no le gusta ir con el dentista. Entonces, como que lo vas haciendo a un lado y bueno, ya la próxima semana voy a hablar para sacar la cita. Entonces, es lo que nos están pidiendo. Tomar acción, sobre todo con las cosas que hemos dejado un poquito a un lado. Este, entonces, bueno, es importante el tomar acción, ¿no? Tan importante como he dicho en videos anteriores, que es importante el ser íntegros, el que coincida el pensamiento con la palabra, con la acción. El de ser honestos y amables, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido nos piden tomar acción. Bueno, esto también me recuerda un poquito a la gente que está muy deseosa de tener una relación de pareja. Pero no hace nada, ¿no? Tiene su rutina, se encierra en su casa, casi no tiene una vida social. Y bueno, es poco probable que la mujer o el hombre de tu vida, pues, toque el timbre y te diga, por fin, ya te encontré, ¿no? Bueno, digo, no excluyo el milagro, pero es un poco poco probable. Entonces, tenemos que tomar acción en el sentido de que si queremos que se den las cosas, hacerlas. Este, te comento, como, pues, ya te has de haber enterado, este, yo en abril voy a participar en una exposición en Nueva York con mis pinturas. Y es eso, ¿no? Este, pues, tomar el riesgo económico de, pues, un dineral lo que cuesta es poder exponer el stand. Este, el viaje mismo, el hotel, Nueva York de por sí se ha vuelto carísimo, yo sé, décadas que no voy. Entonces, bueno, es un riesgo en el sentido de que, pues, no sé cómo me voy a ir. Entonces, asumo y espero que me va a ir bien y por lo menos pueda, este, vender algo de los, de lo que llevo, que son tres cuadros, o tal vez los tres cuadros para por lo menos, este, salir igual, ¿no? En cuanto a gastos e ingresos. Pero no, es pedir, tomar acción, ¿no? Y esto lo estoy haciendo, pues, para darme a conocer, dar a conocer mi obra, conectarme con galeristas, este, entaparme un poquito del medio, que para mí es algo desconocido, etc. Entonces, estoy tomando acción, ¿no? No estoy pasivamente ahí esperando de que me descubra un crítico de arte y diga, ¡Wow! Esto es lo que estábamos esperando en el mundo del arte, ¿ok? Entonces, estoy tomando acción para que se den las cosas, ¿ok? Y hacerlo de una manera amorosa, lo que te nazca, ¿no? Sin forzar situaciones. Entonces, bueno, es lo que nos están pidiendo. Pero el día lunes y martes, la carta dice, nuevo comienzo. Dice, Arcángel Metatrón, deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo, cada día lo es. Reconoce tus logros y siga adelante. Vuela. Así se ve la carta. Entonces, bueno, como dice la carta, ¿no? Cada día es una oportunidad nueva. Y a veces nos quedamos como enterrados un poquito en lo del pasado, sobre todo por las vivencias y experiencias pasadas, ¿no? La mente muchas veces nos dice, no, es que esto no está funcionando, esto no va a funcionar porque en el pasado, pues, ya tuviste este resultado y esta experiencia y te fue mal, ¿no? Pero te recuerdo que muchas veces tenemos experiencias similares y nos las presenta el universo con la oportunidad de ver que sí hay cambios, que sí hemos crecido y eso es lo que nos piden aquí, ¿no? Reconocer nuestro trayecto, reconocer lo que ya hemos logrado. El cambio interno también que ha habido, ¿no? El cambio también de pensamiento de negativo a positivo. Entonces, por lo mismo nos piden tomar acción, ¿no? Perdón. Y una acción diferente a la que hemos tenido. Creo que fue Einstein el que dijo, es un tonto el que está haciendo lo mismo y lo mismo continuamente y espera un resultado diferente. Entonces, si no te funcionó el plan A, pues todavía está el B, C y todo el abecelario, ¿no? Entonces, recuerda, cada día es un comienzo nuevo, ¿va? El miércoles y el jueves dice, compasión. Así se ve la carta. Y dice, Arcángel Satquiel. Arcángel Satquiel, ayúdame a ser compasiva, compasivo conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Observo, entiendo, comprendo, soy empática, soy empático. Nadie juzga, yo amo. Amén. Entonces, bueno, creo que es bastante clara la carta, no tengo que decir mucho. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, Maestros Ascendidos. Nuevamente, a ser Metatron. Miren, empezamos y sacamos con Metatron esta semana. Y dice, Arcángel Metatron, yo Metatron, al igual que otros Maestros Ascendidos de Ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al Gran Maestro en ti. Y bueno, más aún si este año nos están regalando ese Maestro, ¿no? Que se nos faciliten más las cosas. Y creo que es importante, como decía al principio del video, de que seas esa luz, seas ese Maestro, ¿no? Ya no es tiempo de estar buscando apoyo, de estar buscando ayuda, sino al contrario, de que tú saques de ti las respuestas, de que tú seas tu propia luz. Y que tú ilumines a los demás también. Y esto, a lo que me refiero, es el ejemplo que he dado si vas a una reunión y ves que la gente, pues, está de mal humor o deprimida. Y tú llegas de buen humor. Pues hay dos opciones. Una, que te contagies con la negatividad y el mal humor y, pues, bajes tu nivel energético. O la otra, que tú llegues y, como si nada, no te importe y sigas con tu buen humor y con tu alegría y contagies con esa alegría a los demás y cambies de todo el grupo el nivel energético, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo. Ser ese Maestro. Y eso es muchas veces a través de acciones, ¿no? Y pueden ser acciones altruistas. Hay una pintora que adoro aquí en México que se llama Magda Torres Gursa, a quien mando muchos saludos. Y veo que ella muchas veces pinta obras y las da a beneficencia, ¿no? Para alguna fundación, niños o demás. Lo cual se me hace extraordinario, ¿no? Aparte de que es extraordinaria persona, ser humano y artista y pinta padrísimo y pinta rapidísimo. Es esa acción, ¿no? De estar ayudando, ¿no? Y esto lo vemos también muchas veces con celebridades que ni siquiera nos enteramos. Ya cuando llegan a fallecer es así como que sí y era un donador o un voluntario en tal institución. Y te doy un ejemplo. Soy fan de Barbra Streisand. Y Barbra Streisand dio muchísimo dinero, creo que 10 millones de dólares de su dinero, para ser el ala de un hospital en Nueva York especializado en cardiología. Porque aparentemente el corazón de las mujeres es diferente al de los varones y son más propensas a... No que sean más propensas a tener problemas cardíacos, sino de que los médicos no reconozcan los problemas cardíacos. Lo pasen por acidez estomacal o cualquier otra situación, porque están habituados al estándar del protocolo de varones. Entonces en el hospital Sinaí de Nueva York hizo un ala, la donó, recaudó más dinero obviamente porque los 10 millones de dólares no alcanzaban. Y bueno, hizo esta fundación. Y es algo que es poco conocido, ¿no? La gente dice, ah, pues sí, canta bonito, o ha hecho buenas películas, y ya. Pero es una función altruista que tiene. Entonces eso es a lo que se refieren con acción, ¿no? Como maestro. Veo muchas veces que hay gente que en silencio hace cosas. Ha habido un video también en Facebook, que recuerdo ahorita, de un señor bastante humilde aquí en México. Perdón, que estaba recolectando a perros callejeros y dándoles de comer croquetas. Y lo acompañaban, él con una bicicleta, iba recorriendo prácticamente, no sé, no todo México, pero sí algunos estados. Y pues con la lealtad y el amor de los perros y sabiendas de que pues les van a dar de comer, pues lo seguían. Entonces, bueno, iba con su bicicleta el señor y como una jauría de 20, 30 perros alrededor de su bicicleta. Pero el cariño y el amor que les da a estos animales es increíble. Entonces creo que también es tiempo en la situación de respetar la vida. Y no solo la nuestra, la propia, la humana, sino respetar la vida en general. Es importante y es importante que despertemos como humanidad en ese sentido. Esto es desde el calentamiento global que hay, desde poder respetar, no estar contaminando los mares con tanta basura y tanto plástico. Podemos contribuir en las acciones en tantos sentidos, dando a respetar la vida. Entonces, bueno, si tú puedes contribuir, ¿no? Desde tu hogar, tu departamento, en ayudar un poquito a que se contamine menos, en ser cariñosa con los animales. Y si no te gusta, no, está bien, no hay problema, pero por lo menos que no haya un maltrato hacia los animales, que haya un respeto. Ok, eso es en cuanto a lo que yo entiendo bajo ser compasivos, el nuevo comienzo, el ser el maestro, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran algo. El mensaje para todos nosotros es el siguiente. Libertad. Así se ve. Y justamente, este, el ser, o reconocernos como seres de luz, como seres divinos, como maestros, y el tomar acción nos da esa libertad, ¿no? Y es una sensación muy agradable de poder decidir y hacer lo que queremos. Cuando estás en ese nivel energético de plenitud, donde estás haciendo lo que te satisface, lo que te encanta, sientes esa libertad de que hay que, padre, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y estaba viendo, hay una escritora y psicóloga chilena bastante conocida, creo que es Pilar Soto el nombre, no me acuerdo bien, soy malo para los nombres. Pero la vi en YouTube y me encantó porque de una manera chusca refleja los comportamientos y hábitos del ser humano. Entonces, si tienes la oportunidad, búscala en YouTube. Aparte de que te ríes y te diviertes, te vas a ver reflejado en muchas cosas. Y hay uno de ellas que es acerca de la negatividad del ser humano, ¿no? Y ahorita se me ocurre, por ejemplo, que dice, y que es muy cierto, aquí en México por lo menos lo observo muchísimo, sobre todo con las damas que vienen a la meditación, de no poner el bolso en el piso, ¿no? Que es una superstición y un hábito de, no, 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 en el piso no, porque se va el dinero, ¿no? Y es de mala suerte. Y, bueno, entonces ya lo ponen en la mesa y, digo, el piso estando limpio, ¿no? Pero son cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta porque está tan dentro de nuestro hábito el estar haciendo eso que ni siquiera, como decimos aquí en México, nos cae el 20, ¿no? Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando estamos haciendo estas acciones positivas y estos cambios de pensamiento de negativo a positivo y estamos teniendo esta acción positiva, sentimos esa libertad, ¿no? De que, ay, nada es imposible, ¿no? Y es un poquito lo que pasa en los libros, en novelas, en películas, de que nos están recalcando y nos están recordando de que todo es posible, ¿no? Sigue tu sueño y es un poquito el combustible que necesitamos para seguir adelante y seguir influenciando de manera positiva al mundo. Entonces, todas tus acciones, como dije, creo, hace dos o tres videos, todas tus acciones tienen repercusiones. Recuerda, es como la roca o la piedra que avientas al lago, que está quieto, y al hacer esto, pues, la roca crea ondas expansivas, circulares, y estas, pues, llegan hasta todas las orillas del lago, ¿no? Entonces, bueno, todas tus acciones tienen repercusiones. Y tú puedes hacer un mundo mejor. Y recuerda, cada día es un comienzo nuevo. Bueno, yo creo que queda bastante claro que sea una extraordinaria semana, un súper comienzo de mes de febrero, el mes del amor y de la amistad. Y bueno, disfruta de tu vida, es la más importante, es la misión más importante que nos piden. Y sea amable, sea amable contigo misma, contigo mismo y con los demás. Ya es tiempo de que nos lleguemos a unir, de que seamos luz, de que aprendamos a convivir entre nosotros y con nosotros, y darle la bienvenida a los demás en tu corazón. Todos somos parte de esa gente extraña, de esa gente externa. Todos estamos unidos. Y todos hemos pasado por todos los ciclos de la vida. Todos hemos sido víctimas, todos hemos sido victimarios. Deja de juzgar a los demás y deja de juzgarte a ti. Lo más importante que vienes a aprender es amarte a ti y de ahí amar a los demás. El amor es la energía de la más alta vibración que sana y armoniza todo. Y somos capaces de emitir muchísimo amor porque provenimos del amor. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. El amor es el amor de la más alta habitación. Gracias por ver el video.